Jamás pensé, ni me llego a pasar por la mente Como fue, porque es que me convertí en delincuente Yo no sé, quizás me deje llevar por la gente O quizás por el ambiente donde vivo diariamente Desde hace tiempo he vivido perdido y todavía no encuentro salida Yo no sé qué chingados hice cabrones para merecer esta vida Oscura, me la paso fumando dura Hasta con un pinche psiquiatra me llevaron pero no encontré la cura De esta locura que no cordura, mi vida siempre ha sido cruda Tengo familiares y amigos pero me ven en la mierda y no me ayudan Sacudas por favor, cuida cada paso que doy Hay dos caminos, el del bien y el del mal y por el mal voy Como hoy, estoy hasta la madre de todo esto Pero Dios es gusto, por eso tengo lo que merezco No tengo nada, no, no tengo nada Solo esta vida, pero esta vida ya está arruinada Ni una sonrisa me ha quedado Necesito andar bien drogado Ni una sonrisa me ha quedado No sé dónde la he dejado Se me hace que se me olvidó en el pasado Ni una sonrisa me ha quedado Necesito andar bien drogado Ni una sonrisa me ha quedado No sé dónde la he dejado Se me hace que se me olvido en el pasado Me vale verga la vida de otros Putas y jotos La filosofía de nosotros Nunca triste, siempre loco Y oso de esta vida Lo demás me vale Porque lo que no me dio la escuela Me lo dio la calle Olvido la gente que quise Mi corazón ya carga cicatrices Abuela, siempre recuerdo aquello que me dijiste Aprender lo bueno y no lo malo de los demás Y lo malo es que solo drogando me encuentro la paz A veces me siento solo y tengo miedo de volver a caer Los miro a todos con cuidado, ya no sé ni en quién creer He probado piedras o da mota por necesidad de placer Pero la droga más peligrosa es el poder En el humo me voy a perder, voy a adormecer el pasado Que me critiquen los que quieran, ya estoy acostumbrado Que mucho he cambiado Me dicen los que me han topado De todo lo que me ha pasado Este es el puto resultado Ni una sonrisa me ha quedado Necesito andar bien drogado Ni una sonrisa me ha quedado No sé dónde le he dejado Se me hace que se me olvido en el pasado Ni una sonrisa me ha quedado Necesito andar bien drogado Ni una sonrisa me ha quedado No sé dónde le he dejado Se me hace que se me olvido en el pasado No sé dónde le he dejado No sé dónde le he dejado Ni una sonrisa me ha quedado No sé dónde le he dejado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.